Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy estamos en otro vídeo más, esta vez estamos en My Rise o Mi Leyenda de WWE 2K23 Si, por fin tenemos aquí el 2K23 en el canal de Youtube, pero vamos a hacerlo un poco separado a lo que estamos haciendo en Twitch Que si no me seguís en Twitch, pues podéis entrar y seguirme en Twitch Esta es la serie que va a estar en Youtube, con otro personaje, con otro estilo Y esta, que es Kuzmanobi, que es un tío estonio, que básicamente va a ser una serie que va a estar en Twitch y ya está No va a estar en Youtube y no vas a poder verla en Youtube nunca, así que sígueme en Twitch Y en Youtube vamos a empezar una nueva serie de My Rise, que yo creo que vamos a empezarla con el otro, que no es The Lock, que hay otro estilo Así que vamos ahí Ojito, cada leyenda de la WWE se forja de manera diferente, pero todas empiezan de la misma manera De pie en el backstage ante una simple cortina que es lo único que te separa del universo WWE Y del momento que te cambiará la vida para siempre, tu debut en la WWE En algunos casos significa aparecer ante una multitud que jalea inmediatamente tu nombre Cito It's Bayley, it's Bayley Se espera mucho de ti, incluso antes de haber pisado siquiera el ring En otros supone intentar causar la mejor primera impresión posible ante gente que no sabe quién eres Habrán quien asciende de manera figurante a la cima y quien tenga que darnos cuantos pasos hasta replantarse con orientar su futuro Ojito Porque los inicios no siempre determinan las finales, con quién te vas a liar Quién vas a descubrir que eres en realidad A partir de entonces las decisiones que tomes pueden orientar tu carrera por derroteros muy diferentes Y tienen el potencial de transformar el universo de la WWE para siempre Pero eso es adelantar mucho a los acontecimientos Cada leyenda de la WWE se forja de manera diferente, pero todas empiezan de la misma manera De pie en el backstage ante una simple cortina Lo que ocurra después depende de ti Epico Ojo ¿Os estoy tan cerquita de modificar el nombre de este título en mi honor? ¿Lo imagináis? El campeonato Sammy Continental suena cojonudo Solo tengo que defenderlo esta noche Y la WWE no tendrá más remedio que ceder a la demanda popular de cambiarle la acuñación Cuidado No sé contra quién me tocará enfrentarme, pero da igual Voy a darle una paliza a quien quiera que sea Y nunca jamás volveréis a oír hablar del campeonato intercontinental O sea, me feo un subidito, ¿eh? ¿Esto? Espera un momento ¿Cómo? Por fin Llevamos un montón de semanas oyendo hablar de él Hoy se va a producir el esperado debut de The Lock No sé quién No sé qué o quién será No sé yo ponía Ahí está The Lock Hayden Todo lo que tenía pensado Sammy de cambiar de nombre a su título por el Sammy Continental Championship Puede estar a punto de irse al traste Hemos oído que The Lock será el campeón en el futuro Y puede que no tengamos que esperar demasiado para que la protección se cumpla Vamos Esta Superstress se ha hecho famosa en todo el mundo Pero es en la WWE donde tiene que estar Que sí, que el debut está siendo por todo lo alto Con su piroctécnico y demás Pero ahora a ver cómo se desenvuelve el ring contra el competidor experimentado Como Semithane Sammy le gana en experiencia, pero yo apostaría por The Lock Porque esta noche lo ha pillado totalmente por sorpresa Puede que tengas razón, Saxton Semithane parece que no está seguro ni de querer seguir adelante con el combate No me extraña Estará de lo que a la altura de las expectativas Ahora mismo lo vamos a averiguar Oh my god Epic entrada, eh Se juega el título intercontinental Semithane Contra The Lock Más conocido como Hayden Uh, empezamos con un combito Dios, como nos estamos reventando, chavales Lo tenemos totalmente aturdido Vale, hazle un ataque de llave pesada A Sammy Zane Tengo que hacerle un ataque de llave pesada Se levanta Hostia No, no le he podido Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Uy, la cuenta Tiene finisher Tiene finisher Tiene finisher Hostia Bueno Pues No, Rops No me acuerda, eh Hostia, por poco Por poco Por poco Vale Vamos Vale, vale, vale Tenemos llave pesada Esta llave pesada, ¿no? Se viene Pum Brutal Por saltito Pum Vamos a hacerle la cuenta Pero es que tenemos que hacer Las, las, las mierdas estas, tío Oh, fuck Oh Vale Vamos Vale Ahí está ¡Wow! ¡Dios! Vaya reventada, tío Ojo, se viene Se viene el remate Esto es remate ¿Es movimiento personal o qué es? Hostia Es increíble Esto es increíble Vamos Esa era la que había que hacer, tío Estaba Hace una burla al rival ¡Uh! Dios Como estamos reventándole, ¿no? Vámonos Vámonos Se viene Se viene Lo que pasa es que no sé cuál es ¿Cuál es el remate? ¡Oh! Y se viene Hostia Se terminó Cabales Se termina, eh Con esto Hayden Hostia Es que esto es una borrada Es que esto es una borrada Al final del vlog Sí está a la altura de las positivas Si ganan el campeonato intercontinental En su debut En la WWE ¡Qué noche tan memorable! Estamos disfrutando aquí En round No muchas superestrellas Pueden presumir De haber conseguido Un título En su primer combate Hemos oído grandes cosas Sobre esta superestrella Que iba a ser El próximo pelotazo Un futuro campeón mundial Y hasta ahora No tengo ningún motivo Para dudar Normal que ya no tendremos Que ver a Sammy Contínate a los champions Hostia Lo hemos hecho solamente Sí, vale Todo gracias a The Lock The Lock Ojo 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 Sammy Ataca por la espalda Ojo The Lock Le mete una Un puñetazo Pum Hostias No, no No sé No Hostia Sammy Sammy Venga Venga que vaya bien Que envío De vuelta Vámonos Vámonos A A tu casa A tu casa Ojo el irlandés La noche mejora Por momentos Vámonos 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 Desde que llegué Ojo Ah, no te lo No te lo ha comentado Es para un documental Sobre ti Que está grabando Perdona Soy horrible con los nombres Te llamabas Kat, ¿verdad? Ojo, Kat Sí Kat con K Perdona Que me había presentado antes Pero cuando estoy grabando Tiene que ser como si no estuviera ¿Oí? Durante el año que viene Verás mucho a Kat Tiene que documentar El ascenso Pulgurante Del próximo gran pelotazo Y futuro campeón mundial The Lock Que guay Como mola Perdona Como si Como si no estuviera Pues mira Llevo hace un tiempo Queriendo hablar contigo Sobre lo de The Lock ¿Puedo usar mejor el nombre Con el que llevo Toda mi carrera? Es que es como que Se me conoce En el mundo Y todo eso No Sí, pero El universo de WWE No podemos Presuponer Que hayan visto Ninguno de los combates De antes Seguro que mucha gente Sí No llame la atención De la WWE Precisamente Mira esto es algo Muy habitual Entre los superstars Que vienen de fuera Del sistema La WWE Le gusta darle Un subrellito A las cosas Y el 99% De las veces Es para mucho mejor Vale Vale Pero no te parece Que el nombre Es demasiado parecido A The Rock Un poco Un poco sí ¿Te importa? Plantealo como que Es una versión nueva Y mejorada de ti mismo Tenemos una experiencia Muy contrastada En este tipo de cosas Solo tienes que confiar En el proceso Confiar en el proceso Vale ¿Esto te manda decir Ahora que tiene Tu propio despacho? No La empresa me pide Que diga Y que haga muchas cosas Pero Esa no es una de ellas No sé Parece muy Restrictivo Yo solo quiero ser yo Te entiendo Pero no es solo El cambio de nombre Tenemos toda la maquinaria Del WWE Trabajando en esto Con una entera Espectacular Llena de fuegos artificiales Una opción al título Vestorio nuevo Están robando Un documental entero Sobre ti Ojito Pues sí Y también tenemos esto ¿Lo pillas? Un candado Eso es de la época De la banda De la cadena De John Cena Puede Pero a él No le fue mal ¿Verdad? Pues no Tengo que irme Pero te prometo Que todo va a salir bien Tú confía en el proceso Y no habrá problema Porque recuerda Eres The Lock The Lock Joder Acá te está siguiéndonos Esto ya está Entonces Ok Sí, tengo lo que necesitaba Cortes Segunda semana Rao A ver que me tiene preparado Esta vez No puede ser más alocado Que la primera ¿Verdad? Oye La semana pasada No tuve la oportunidad De saludarte Felicidades por tu gran debut Gracias Gabriel Ya me Gabe Perdón Gabe ¿Puedes presentarte Mirando a la cámara? ¿En serio? Llevo 10 años en la WWE Creo que todos los peores me conocen ya Seguramente lo descartemos luego Pero por si acaso Vale Soy Gabriel Slade Tres veces campeón de Estados Unidos Dos veces campeón de Intercontinental Muchas veces campeón por parejas Y un tío cojónudo en general Así bien No, un jover Un tío así más En fin Quería darte la La bienvenida a la WWE Sigo consciente de que a veces Cuesta un poco aclimatarse Pero ahora sin queja Pero sí Es un gran cambio Sobre todo Porque no pasé por el Performance Center Vamos Que ni siquiera Había trabajado demasiado En Estados Unidos Vale Pues te voy a dar un par de consejos Para caer Caer de pie Entre el grupo Choca el puño Y estres la mano De todo el mundo que veas Sí generoso Y ofrece tu asiento De primera clase A cualquier veterano Que pueda haber a bordo Y jamás estornudas Cerca del jefazo Nada más Bueno No quiero liarte Con demasiada información De una Pero si necesitas ayuda O con eso Dame un toque Con eso me vale Gracias Vale Hasta luego Lock Llámame a mi campeón No ha estado mal Para empezar Ahora hagamos otra toma Sin que nos interrumpa El comité de bienvenida De Raúl Buf Normal que no haya llegado A nunca A nunca nada Demasiado agradable Me parece que ya está Tengo que cambiarme Let's go Let's go Hostia Con el título ahí Facilito Ojito Entrada Ahí estamos Estamos al ring El campeón The lock The lock Kden Para los amigos Y nuestro rival Será Ese tío Hostia The brawling Ringing Holland Hostia Te meto una paliza Te meto una paliza Que te saco la gorra De la cabeza Te voy a meter una Mirad esto Mirad esto Bueno Bueno Pero ¿Cómo? Vamos Ojo Que sale el ring Ay Oye Uah Nah Brutal Oh my god Venga dale Que cuadrazo Ey me da Ey que haces Ritchi 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 Levanta Uy en la cabeza Vale tío Uy Pero si Es que no me da tiempo tío No me da tiempo Pero Ojo Ahí está Lo esquivamos Vamos Ahí estamos Hacer un pin A Ritchi Y ya está Va por el pin Dos Acaba de atacar Al tradicional de Locke Con su cadena LOL Era un encerrón Para debilitar Al campeón intercontinental Antes de su combate Contra Sammy Zane Hostia Nos la quiso liar Vosnos al tío Va por la caja fuerte Venga ahora No 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 Sammy ha dicho algo Sobre la caja Ojo No 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 Nos va a meter Nos va a meter Nos va a meter en la caja ¿No? Hostias No nos van a meter en la caja ¿No? No Viene con la caja Viene con la caja Ritchi 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 Hostia Belly to belly Suplex Que me quiere tirar La caja fuerte No 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 puede ser A chuparla Nos vamos a la mierda Nos vamos a la verga Llevamos dos días Tío Llevamos dos días En Juego Hostia Gabriel Juego Gabriel No way Nos ha ido Cuidado Ojo Nada nada Está cabrado De loc No no Que si nos mata Tío Por favor Combatazo Sammy Zane Y Ritchi Holland Uy Eh Sammy Paso un poco Toma Te voy a lesionar LOL Eh Toma Toma Has tomado por saco Y este para afuera Pásamelo 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 Ojo Uy Bro Toma Nada hombre Me cago en Venga Para mí 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 No Me esquivo Oh Dios cabrón Que paliza le estoy metiendo Hostia Sammy Que no eres un digno Campeón Tío De la ¿Pero tú? Hostia El otro Hostia Me envió la mierda ¿Qué haces? Oh Uy Si se me dice Está medio muerto Vamos Se viene Se viene el rematito Se viene el rematito Se viene el rematito No Y con esto lo acabamos Nada sube el tonto este Tío Ay No llegó a tres Ni siquiera Ya llegó a tres Tío Puede ser Hostia Nos tiró Ven 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 Sube 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 ¿Qué? ¿Qué le hace? Uy Upper cut Hostia Pero ¿Cómo? No, no Aguantaba yo solo Pero que me va a hacer todo Me cago en Y pega la cuenta Fuera ¿Qué hace? Pero bravo Joder Vamos Ojo Entra Gabriel Toma Toma Madre mía Dios Venga va Toma Bueno Lo termino yo Toma Pero como Vale Lo hice No, no Deja que entre el otro Sí, sí Me cago en tu Hostia Me estás contando Tío Lo lleva Toma 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 Ni fuerzas Pero ayúdame Tío Puta inútil Vamos Toma 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 Ay, ay, ay Se ve el robo Se ve el robo De aquí Pero que pesado Tío Venga, dale Déjame hacerle Déjame hacerle La mierda Esa Tío Por favor El puto Movimiento Personal Tengo Dos finishers Tío Por favor Vete a la verga Bro No, no Puedes Hacer la cuenta Hacer la cuenta Haz la cuenta Vamos Por fin Chavales Por fin Joder Por fin Vámonos Bueno Estas entrevistas Para el documental Serán coser y cantar Ya como si Estuviéramos manteniendo Una conversación No es la primera vez No es la primera vez que lo hago Así Vale, muy bien Hay mucho que Por recapitular Te votaste en Raw Ganaste el campeonato Casi te aplasta una caca fuerte De media tonelada Pero te rescató un aliado Inesperado Llamado Gabriel Slade Gracias por la ayuda Sí, gracias por la ayuda Pero yo no diría que somos aliados por ello Vale No nos creemos en los formalismos Aún así A Sammy No le ha hecho nada de gracia Que Shawn Michaels Te haya dejado elegir Cómo defender tu campeonato Intercontinental ¿Las quejas de Sammy Tienen algún fundamento? Soy consciente Del poco tiempo Que llevo por aquí Pero también soy consciente De que Sammy Zane Siempre protesta por todo Claro Es verdad Una vez hasta le doy Quejarse De lo aburridas Y poco apetecibles Que eran Las entrevistas Con él Vale, a lo mejor Esa es mía Pero ya sabes Por dónde voy En fin Que eliges Para combate contra Sammy Algo que mole Si puede ser Si, si, si Last Man Standing Combate la de Last Man Standing Wow Tanto que vamos a poder El combate en las últimas semanas Pues bien Vamos a ver Quien es el último Que queda en pie Esta vez Last Man Standing Guay Me ha gustado esa pasión Si, si, si Se viene, se viene Vamos El Last Man Standing Último combate Del capítulo Chavales Sammy Zane Contra Delok Quien será el último En quedar En pie Delok Intercontinental Champion Delok Me lo veo Let's go Esto es el último Que queda en pie No No hay descalificación Esto se puede venir Con Una locura Esto va a ser una locura Va a ser un combatazo Uff Vámonos Ven aquí Sammy Ven aquí Sammy Ven aquí Sammy Uff Hostia Le rayo Le rayo Le rayo Ven por aquí Que no Sammy Sammy Hostia Uff Hostia No lo va a hacer 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 Uff Y no metes La otra vez En el ring Uff Que haces Te voy a meter una Que, que, que Que ibas a coger Como cojo esto Quiero coger eso Dios Vámonos Y seguimos Dios Quiero coger eso Tío Como cojo esto Ey Madre mía Coge 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 el palo Con la U Hostia Uff Venga Dale 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 Sammy Uff Que palizón Uff Ey Ey Ostia Donde acabo eso Uff 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 Y te la voy a hacer Te la voy a hacer Sammy Venga Sammy Te lo dije Te lo iba a hacer No se levanta Levanta Anda Levanta Anda Te quieres Te quieres Librar Uff Pum Pam Pam Toma Hostia Dios Que haces Se lo comio Se Lo Comio Esto no va a acabar Así Esto no va a acabar Así Dale Ahora 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 Si Digo que si Digo que si One Two Ocho Nueve Vámonos Y nos llevamos Conseguimos defender el título Vámonos The Lock Consigue Mantener el título Intercontinental Después de las peleas Con Sonny Zane Que se acabaron Ya está A otra cosa Nos vamos A otra cosa No nos interesa ya Pues lo dejamos por aquí chavales Después de los combates que hemos tenido con Samy Zane Hemos debutado Consiguiendo el título Intercontinental Y demás Pues lo dejamos por aquí Mustafali Mustafali Demis Y Adam Pierce Que quieren hablar con nosotros Nos la suda bastante Vamos a continuar con la historia con Shawn Michaels Así que nada chavales Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y todo eso Que les agradezco un montón Redes sociales en la descripción Y nos vemos La presión Chao